576 elevado a la 0.5 el primer paso es convertir el exponente decimal en fracción por acá 0.5 primero en la parte de arriba se coloca todo esto pero sin el decimal o sea sería solamente 0.5 pero como el 0 a este lado no vale nada solamente quedaría el número 5 ahora debajo colocamos siempre el número 1 ahora cuántos números después del decimal hay un solo número entonces un solo 0 ahora simplificamos quinta y quinta quinta de 5 es 1 quinta de 10 es 2 no se olviden que decir quinta es como decir divídelo entre 5 resultando un medio entonces vamos colocando acá el 576 con el exponente que hemos encontrado que es un medio como el exponente es una fracción entonces vamos colocando acá una raíz y adentro copiamos ese 576 ya está ahora el exponente el número de abajo siempre viene por acá y el número de arriba siempre viene acá como exponente pero el 1 no es necesario colocar cuando es exponente ¿verdad? se sobreentiene que está ahí este número cuando es 2 también no es necesario colocar se sobreentiene que está ahí el 2 si fuera 3 ahí sí lo dejamos obligatoriamente no lo borraríamos ahora sí ¿cuánto es raíz cuadrada de 576? a ver busquemos dos números iguales que multiplicados te dé ese número probando llegamos a 24 por 24 a ver 24 por 24 resulta 576 listo dio exacto entonces aquí están esos dos números iguales que multiplicados te da 576 ¿con qué salió? con el 24 así que 24 sería resultado final no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente